Busco respuestas honestas, conocer esas soluciones reales a sus vidas. Porque en los momentos alegres o de dolor se toman decisiones difíciles, pero de igual forma se aprende a reír para seguir creciendo. En esta hora conversaremos sobre cómo vivir la vida de una forma sincera, en línea inesperada, porque se puede hacer uno a uno. Cuando uno pierde un niño, uno se vuelve fearless. Y en momentos uno prefiere pensar, bueno, pues me voy con él. Esas etiquetas sociales de un tiempo para acá me causan hasta estrés porque no le veo el sentido. ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué quejarnos? Porque hay una cosita, tenemos un problema de primer mundo. Hay tanto para dar gracias que... Con los pocos recursos que nos quedan como país, yo creo que es el momento de que los que estamos aquí nos levantemos y trabajemos por el país, por la gente que se va a quedar aquí. ¿Y a ti te dijeron alguna vez bizcochitos? Ay, bendito. Bizcochitos, coffee cake, pancake, quesito, todos los dulces de repostería yo fui en toda mi vida. ¿No te parece increíble que yo esté aquí conversando contigo cuando yo te vi a ti nacer? La vida, lo que es la vida. ¿Verdad? Bien, bien, bien grato de estar contigo. Y entonces tú sabes que la vida va evolucionando. Yo he tenido la oportunidad de verte, manifestarte en todas tus facetas. ¿Tú siempre supiste que ibas a estar en los medios? No. Actualmente, de pequeño, como dicen en buen castellano, de pequeño yo veía... Acuérdate, yo recibí mucho... Lo que antes eran los nenes que molestaban en la escuela, ahora es bullying, ahora tiene nombre. Pero a mí toda la vida me dieron cuquita gómez, bizcochitos, pancake y a mí me molestaba. Y yo pensaba que en aquel momento yo no quería hacer eso, yo no quería hacer... Gracias a Dios que tuve un padre que me dijo, mira, esto es un trabajo, esto es como un policía, pero que sale en televisión. Esto es como un doctor, pero tu papá sale en televisión, no te puedes molestar por eso. Y pues poco a poco, cuando uno va madurando, se va dando cuenta de que es un trabajo como otro cualquiera. Y me fue gustando la cosa, pero me fue gustando por la radio, no tanto por la televisión. Porque querías un poco romper con lo que estaba haciendo tu papá porque lo viviste. No, un día papi se pierde en Telemundo, tú sabes que en los altos de Telemundo, el mismo edificio estaba WKQ Radio y KQ 105. Y uno de esos días que yo me fui con él para el canal, él se desapareció y me pregunto, mire, ¿dónde está papi? Y el guardia me dice, él está en KQ grabando un anuncio. Y yo digo, KQ, ¿dónde es eso? Ah, eso es en otro edificio, ¿dónde está el periódico El Mundo? Sube y búscalo por ahí. Y llego allí y me encuentro con este mundo de música, del micrófono, la consola, los anuncios. Y yo quedé impactado en ese momento, tenía unos 12 años de edad. Y ese mismo momento yo le dije a papi, papi, yo quiero ser Diyoki. Y me dijo, pues te morirás de hambre. Y yo pues me moré de hambre porque los locutores en aquel momento pues no ganaban mucho dinero a menos que fueran un personality, igual hoy. Pero gracias a Dios, ese deseo de ser alguien en los medios, en las radios específicamente, no me hizo quedar mal. ¿Y cómo tú eres como papá? Pues mira, yo soy estricto. A mí, yo creo que yo, eso que me inculcaron a mí, lo que es la educación, gracias, buenas tardes, un placer, mucho gusto, buen provecho. Esas palabras son clave en nuestra sociedad y se han perdido. Y yo soy bien, con mis hijos yo estoy bien, en ese sentido soy bastante, si no dices gracias para mí es como que, si no dices un por favor, un buenas tardes. Porque, mire, un placer. Te has cogido haciendo cosas que en un momento te molestaron pero las estás haciendo con tus hijos. Claro, 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 pero de una manera más, más, menos, menos estricta. ¿Sí? Más easy going. ¿Y cómo tú le explicas a tus hijos el tipo de trabajo que tú haces? Porque podrían decir, este papi lo que tiene es un vacilón. Sí, no, pero ya por lo menos la mayor, Lorian, que es la mayor, entiende, ella entiende, ella sabe que su papá está trabajando y cuando está en actividad, está en actividad. Ya la época de pachanguiar pasó. Yo tuve una época de pachanguiar bastante fuerte y yo creo que ya es tiempo de estar con la familia. Estás poniendo viejo allí, qué cosa, mira, no vengas a decirme eso a mí. No, pero con... Tú sabes, ay, veníte a hacer el viejo aquí conmigo. Yo acabo de decir hace un ratito que yo te vi nada. Tú me viste, pero tú te tiraste al medio primero que yo. Tú eres mi hermana, tú lo sabes. Yo lo sé, tú estás claro, tú estás claro que esta industria es difícil. Totalmente difícil. ¿Qué es lo que detestas de esto? El poco compromiso, la falta de palabras de muchas personas. He tenido situaciones que te dicen, no, sí, vamos a hacer tal cosa y después te la cambian bien chévere, como si nada hubiera pasado. La falta de compromiso, la falta de palabras, yo creo que, y de profesionalismo muchas veces. Yo, gracias a Dios, pues no tengo nada de que avergonzarme ni por qué bajar la cabeza ante nadie. Hablando de eso, has estado en programas de chismes. Sí. Y es una línea que hay que proteger ahí, ¿la protejo? ¿Te lanzas? No, la protejo, la protejo. En el caso del tiempo que estuve en Guapa Televisión, yo hacía la parte de la comedia, los bloopers en pantalla, ese tipo de cosas, que no tuve que entrar en chismes ni dar informaciones de ninguna índole. En el que estoy actualmente ahora, en los seis de la tarde en Univisión, pues, acá pues estoy más de moderador. Las informaciones las traen los muchachos. O sea, que tú te mantienes. Sí, siempre. Porque tú lo has decidido así. Porque sí, sí, porque lo he decidido, porque no, ¿cómo te digo? Yo creo que la información cambia a chisme cuando tú le, cuando empiezas a especular, cuando empiezas a meter cizaña, cuando empiezas a, cuando la lengua inflama, cuando la lengua es inflamada y empiezas a hablar cosas que no tienes que hablar, yo creo que ahí pasa a ser un chisme. ¿Tú has sido parte de un chisme? ¿Cómo que en qué aspecto? ¿Te han pelado en un programa de chisme? Claro, sí, seguro que sí. ¿Y te has sentido mal? Es que estamos expuestos a eso. Siempre uno está expuesto a eso. El que esté en este medio y no le gusta que hablen del bien o mal en algún otro medio, tiene que meterse al bañil o a constructor o a policía. Ah, pero es difícil, es difícil. Claro, es difícil. A mi madre la destruyeron por una semana completa y es una cosa tan dolorosa y tan dolorosa que a veces, o sea, es duro. Sí, es duro. Aunque hayas hecho una tontería. Y es que viene cómo tú llevas la información. Si le inflamas, si le metes, si sañas, si especulas, el especular, el eso, el juzgar, ya ahí lo cambia todo. ¿Rompe eso con tus valores? No, porque es mi trabajo. Es mi trabajo. Yo no le estoy haciendo daño a nadie con mi trabajo. Yo no uso un micrófono para hablar mal de nadie, para destruir a alguien. Yo no lo hago. Nunca lo he hecho. ¿Qué te falta por hacer en los medios? Me falta cine. Y lo voy a hacer próximamente. ¿Cómo que vas a actuar en una película? No tanto como eso. Pero estoy trabajando un proyecto bien bonito que se llama Cine Park, que es llevar cine a los pueblos del país, a todos los pueblos del país. O sea, tú estás, me estás diciendo que tú, dentro de todo lo que haces en la radio y en la televisión, también estás buscando hacer otras cosas como empresario. Claro, claro. Porque este medio, tú sabes de hoy, pero no sabes de mañana. Y ante la inestabilidad, pues tú tienes que buscarle otra fuente. ¿De dónde, como dice uno, de dónde arreguindarte, como dicen en el campo, en caso de que te falte en algún momento el trabajo? ¿Te has planteado eso? Quizás no estar en los medios y hacer otras cosas. Toda la vida. Toda la vida. Y yo también. Toda la vida. Es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo porque este negocio es muy volátil. Hoy tú estás, mañana no estás. Y esto lo dura para siempre. Y te enteras por la prensa, que es lo lindo. Vuelvemos a lo de ahorita. A la falta de respeto, a la falta de compromiso. Te enteras en la prensa, ¿me entiendes? Y ante esa situación, tú tienes que prepararte y tener otras alternativas. Yo, gracias a Dios, y tocó. Madera, gracias a Dios nunca me ha faltado el trabajo. Pero el día que me falte, tengo la alternativa. ¿Y a ti nunca te dio por ser comediante ni cantante? No. Es que yo encuentro que la comedia es algo tan serio. Y siempre le he tenido respeto porque, como vi siempre a papi cuidando, protegiendo sus personajes, su profesión, le tengo respeto. Y no el que se ponga una peluca, no el que se pinta la cara, es un comediante. La comedia es algo bien, es bien serio. Es más difícil hacer reír que hacer llorar. Sí, ahí, yo he escuchado gente decir, no, tienes toda la razón, yo he escuchado gente decir, hazte dos o tres chistes ahí, le decían a mi mamá. Sí. Hazte dos o tres chistes ahí, como si eso fuera. O sea, el otro día me pasó con un policía. Me dice, mira, Ali, hazte dos o tres chistes de lo que tú haces por radio y televisión. Y yo le dije, mira, arréstate a aquellos dos tipos ahí ahora mismo, sin que hayan hecho nada. O sea, es lo mismo. ¿Tú crees que a ti se te hizo fácil por ser hijo de bizcocho? Pues mira, si tú supieras que papi no quería, papi nunca quiso. Después de aquella vez que me dijo, pues te morías de hambre, como te dije ahorita, de ahí para adelante yo hice todo escondido. Yo en mi casa, en mi cuarto, ya papi se había divorciado de mami en esa época, yo tenía un radiecito. ¿Tú te acuerdas los que se le sacaban las bocinas, los JBCs? ¿Te acuerdas eso? O sea, cogía la antena, ahí enrollaba los headphones que tú le sacabas las bocinitas, las enrollaba, le ponía una media para que no hiciera el popeo en la locución. Y grababa, grababa música y ahí en el cassette se grababan mis intervenciones. Lo ponía en un plug de micrófono y ahí... ¿Jurabas que tenía eso? No, yo juraba que era el locutorazo. ¿Y practicaba? Y practicaba y tenía mi rundown así en el espejo del juego de cuartos. Yo grababa, ponía, escribía cómo era, cómo iba a ser, qué canción iba después de qué. Ya después eso fue evolucionando, ya pues cogí el componente de casa, lo metí en el cuarto. Tu mamá conté. No, ya tú sabes cómo era la cosa. La alegría. Pero es que lo que corre por ahí no es el chapa, ¿no? Pero bien agradecido de mami que siempre me apoyó, siempre me apoyó. Papi no me apoyó en ese momento, pero después una vez tuve la oportunidad de trabajar con él, hizo un turno, hizo un programa conmigo en la emisora Salsoul y se me quedaba mirando y me dijo, guau, lo lograste. Lo lograste, perdóname por no apoyarte. Yo le dije, usted estaba haciendo lo correcto, le dije yo. Usted estaba a mí aconsejándome de que me preparara, hiciera otras cosas. Y que él sabía lo que había en ese ambiente. Y lo inestable y lo inseguro que era, él quería tal vez algo más seguro. Pero está ahí, te llama, te llama. Pero siempre, seguro que sí, seguro que sí. No tengo nada que reprocharle a papi ni a mami, a ninguno. Al contrario, agradecerle la vida. ¿Y alguna vez has considerado irte de Puerto Rico? No, no, no. Yo creo que, yo creo o no, yo estoy seguro que en las crisis los pueblos se levantan. Y este país tiene que aprender algo de esta crisis. Está muy bonito. Oye, menos reprocho, no les reclamo nada a los que se fueron. Qué chévere que tengan oportunidad y que echen para adelante. Pero los que nos quedamos acá, tenemos la responsabilidad de cambiar lo que está pasando. Con los pocos recursos que nos quedan como país, yo creo que es momento de que los que estamos aquí, nos levantemos y trabajemos por el país, por la gente que se va a quedar aquí. Eso es lo que hay que hacer. No podemos ir para más ningún sitio si ya estamos en el fondo. O sea, más para abajo no podemos ir. No, no, ya raspamos el pegado. Ya se acabó el pegado. O sea, que ahora hay que mirar para arriba y a ver cómo levantamos esto. Pero ¿sabes qué? Tenemos que dejarnos de individualismos. Tenemos que dejarnos de, aquel se fatidió y yo miro para acá. No, hay que buscar unidad. La única forma que este país sale adelante es trabajando, es echando para adelante, es buscando que las cosas sucedan y echar para adelante. Provocar, provocar. Unirnos, unirnos. La desunión, vamos más para abajo. Pueden haber mil no y un sí y con eso es suficiente para hacer mucho más. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Caribe Hilton, San Juan. Si tenemos las primeras dos, si tenemos vida, si tenemos la oportunidad de vivir nuestras pasiones, de hacer lo que nos gusta, hay que dar muchas gracias por eso. Poeta, soñador, romántico empedernido, bloguero, lector, ganador, galardonado empresario, productor de eventos, contable, ganador del Guinness World Record. ¿Qué rayos? Chef de microondas, amante del whisky, adicto al café, explorador mundial, fanático de los San Antonio Spurs, quieres ser mago, ya no es skateboarder. ¿Seres tú? Ese soy yo, sí. Todo esto y mucho más me parece a mí. Y un poquito más que no está ahí. ¿Y así te describes? Así me describo. Excepto del contador que me retiré de eso hace unos años atrás. ¿Dijiste que no? No. Bueno, con todo esto pienso yo que tú no puedes estar encajonado en una oficina. No podía estar en una oficina, lo traté. Y fue como que un poquito desesperante para mí. Y decidiste abrir esas salas y romper a volar y hacer todo lo que te apasiona, porque obviamente todo eso, cosas que hablan de pasión. Definitivo, eso fue lo que quise hacer. Eso es lo que me levanto por las mañanas contento, no necesariamente a las 7 de la mañana. Y hacer lo que me gusta, escribir, tomarme mi tiempo para tomar café y simplemente vivir la vida como debe ser, como me gustaría a mí que es. Y agradecido. Muy agradecido siempre por todas esas oportunidades. Porque tú dices que vives bajo tres principios. Sí. El primero es el amor por Dios. El segundo es el amor, que creo que es otra de las grandes virtudes o de las razones por las que estamos vivos. Y la tercera, que es el agradecido. Porque si tenemos las primeras dos, si tenemos vida, si tenemos la oportunidad de vivir nuestras pasiones, de hacer lo que nos gusta, hay que dar muchas gracias por eso. No todo el mundo tiene esa oportunidad, lamentablemente. Y los que podemos tener un poquito de eso, hay que ser extremadamente agradecidos. ¿Cuántos años tú tienes? 29. Estoy ahí casi en los 30, no 30, 29 todavía. Está bien, pero tendría la impresión de que tú has vivido. He vivido un poco, he vivido un poco, he vivido muchas experiencias a los 29 años, aunque todavía estamos empezando. Ya lo creo que sí, por eso te diría que una persona, piensa uno, ¿verdad? Así estamos y estereotipamos a la gente. Que una persona que ha escrito un libro completamente de agradecimiento, de dar gracias, de todas las razones por las que hay que dar gracias a la vida, pensaría que a lo mejor en algún momento tú estuviste en una situación o has estado en situaciones en la vida que te han convertido en una persona agradecida. Sí, he tenido, especialmente cuando era pequeño. Pero lo más que me motivó a escribir ese libro fue que, aunque vengo de un pueblo pequeño, soy de Aguadilla, vengo de una familia de clase media, mis papás me dieron todo lo que me ganaba. Y siento que he tenido mucho más de lo que me merezco en la vida. Aunque lo haya tenido que trabajar, aunque haya tenido que trabajar y estudiar para eso, pero siempre he sentido eso. Y siempre quise y siempre he hecho dar gracias. Cuando estamos a solas, que realmente decimos que estamos hablando con nosotros mismos y realmente estamos hablando con Dios, le he dado gracias por todas esas pequeñas cosas que tienen un gran impacto en nuestras vidas y para mí ha sido lo que ha hecho que mi vida sea así. Y se llama thank you. Se llama thank you. Cogí el thank y el you y lo convertí en una sola palabra que es thank you, como se pronuncia. Y escribiste razones que pueden ir desde estar sentado en la playa hasta la meditación más profunda. Escribí 365 notas, alrededor de 100 palabras cada una. Desde los monchis de medianoche hasta esos amigos que tienen superpoderes, el olor de la lluvia, el aroma del café, cuando estamos enfermos. Son cosas que se salen de lo tradicional, pero que a veces no nos damos cuenta y son bien importantes en el día a día. Pero es que tú eres muchísimas cosas. Porque entre todo eso, entonces estabas estudiando contabilidad, que lo trataste pero no lo ejerces. Dices que eres adicto al café, que tienes... ¿Cómo tú tienes un Guinness record? Pues en el 2011, yo y mis dos socios, que hacemos un evento de café y chocolate, hicimos una pequeña tacita de café de 11 pies de alto por 8 pies de ancho y la llenamos con 3,394 galones de café caliente. ¿Una pequeña tacita? Una pequeña tacita, lo llenamos, fueron 1,500 libras de café coladas en 16 máquinas industriales en 4 turnos de 20 personas cada uno durante 24 horas. Trajimos a las personas de Londres para acá, de Guinness, para que Puerto Rico lo catalogaran como la taza de café más grande del mundo. Y lo lograste. Y lo logramos. ¿Y quiere decir que es cierto que tú eres adicto al café? Sí, sí, el café no funcionó. Sí, ¿estaba bueno ese café, todo ese café que hicieron? Sí, tenía que ser, tenía que poder beber. Eso era bien importante y se donaron un montón de tazas a una organización sin fines de lucro. O sea, que quedó bueno. Y entonces un joven que decide hacer esto por tanto tiempo, porque continúas con eso, porque yo lo del chocolate lo podría entender, pero ver un joven, y vuelvo y caigo en los estereotipos que yo te digo, que uno se hace en la cabeza, un joven que está tan comprometido con la industria del café en Puerto Rico, que logra un récord Guinness, tienes que tener una pasión ahí por algo. Fue bien interesante porque cuando intenté trabajar por una compañía de contabilidad que pude durar tres meses, el internado completo, me uno con estos dos otros muchachos, como Orlando y Pedro. Ellos son del área de San Juan, yo soy de Aguadilla, nos une a una organización estudiantil de emprendedores. Y entonces cuando terminamos, nos graduamos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Somos amigos, tenemos ganas de hacer algo, y empezamos a hablar y hablar y hablar. Uno de ellos producía eventos ya, el otro tenía una idea de hacer un evento de chocolate, y yo había cogido un curso de hacer café, de barista. Y entre hablar y hablar, terminamos haciendo el primer evento de café, nos tiramos un año hacia las montañas de Puerto Rico, a hablar con agricultores, a hablar con agrónomos, a hablar con compañías de pequeños caficultores, para ver cuáles eran sus problemas. Y vimos que la solución que nosotros plantábamos, que era hacer un evento para que se conocieran toda esta industria, era una solución. Y un año después, se nos hizo realidad. Te has encontrado con muchos estorbos, tú sabes, con muchos no, no se puede, eso no se hace. Muchos, demasiado. Pero eso es parte de eso, a mí no me quita el sueño, ni a mis socios les quito el sueño. Nosotros seguimos hacia adelante, nos miraban como que éramos bien jovencitos, no teníamos ni un pelo en la cara. Y nosotros seguíamos, y hubo muchas personas en el camino que sí nos ayudaron desde el principio, que al día de hoy nos siguen ayudando, y eso es suficiente. Pueden haber mil no y un sí, y con eso es suficiente para hacer mucho más. O sea, que en alguna medida también se discrimina contra la gente joven, porque si te están viendo así, ¿qué clase de experiencia puede tener este tamaquito? Bueno, lo que ellos quieren es que nos probáramos. Nos probamos que realmente queríamos hacer algo y que podíamos hacer algo, y una vez que ellos empezaron a ver que sí podíamos hacerlo, la aceptación fue bien grande, y hasta el día de hoy ya vamos para la séptima edición. Así que el apoyo ha sido bueno, el impacto ha sido bueno, y la ayuda también. Eso no, como dicen, no hincha el corazón. ¿Y tú qué das gracias por todo? ¿Qué te molesta de esta vida, de esta existencia? Bueno, en los últimos años lo más que me molesta es que nos quejemos. Que nos quejemos porque a veces estamos quizás en el tapón, y nos quejamos de que voy a llegar tarde, que me voy a tardar un poquito más, que tengo calor, y no damos gracia que tenemos un carro, que tenemos carretera, que estamos vivos, que estamos escuchando música, que estamos hablando... Y aire acondicionado. Que estamos hablando por nuestros celulares, smartphones, y ¿por qué quejarnos? ¿Por qué quejarnos? Porque hay una cosita, tenemos un problema de primer mundo, hay tanto para dar gracias, que eso a veces me molesta un poco. Todos lo hacemos, en algún punto de nuestras vidas, en nuestros días, pero al final, si nos sentamos y simplemente vemos todo lo que hay alrededor, no hay por qué estar molesto. Por ejemplo, de que tú te quejas. ¿De qué yo me quejo? Tienes que tener, tú tienes que tener algo que tú. Que después coges y te haces así y dices, ¡ay! ¿De qué me quejo? Me quejo de las filas, no me gusta hacer filas. Soy un poquito desesperado porque... Sí, pero eso tiene que ver con la hiperactividad, seguramente. Pero eso es lo único que yo diría, sí, que más que me quejo y a veces bajo, y es como que, ok, espérate. Estoy haciendo una fila para ir al cine, o para hacer algo divertido, no puedo esperar, vamos a tranquilizarnos. Ahora mismo, ¿cuál tú crees que es el objetivo de tu vida? Es crear una actitud de gratitud en las personas. Es que podamos decir por lo menos una, dos, tres, cinco veces más gracias durante el día. Yo creo que eso es lo más importante y ser un agente de que eso realmente puede cambiar el mundo, que puede cambiar nuestro mundo, que puede cambiar nuestro mundo alrededor. Y yo creo que ese es mi objetivo ahora mismo. ¿Y el objetivo en 10 años? El objetivo en 10 años, además de tener por lo menos tres o cuatro libros más, es bien interesante porque lo que quiero hacer con esos libros es mucho más allá de lo que escribimos. Y es dejar un legado en el mundo que pueda afectar positivamente a las futuras generaciones a través de mis palabras. Siempre buscamos cómo dejar un legado, cómo hacer algo que perdure, cómo puede impactar muchas personas o resolver uno de los grandes problemas. Con esos libros o con un libro de esos, lo que yo pretendo es de aquí a 10 años poder impactar suficientemente a las personas positivamente para que o vivan una vida de gratitud o sean más felices, que es el propósito principal de decir gracias. Usted eres tremendo tipo. Gracias. ¿Te lo han dicho? Me lo han dicho, sí. No, gracias te debo dar yo a ti. No, no, gracias. Poder crear lo que uno quiere hacer, tener esa libertad no tiene precio. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Boutique Raquel Cohen. Y más bien por eso, porque estoy siendo quien yo verdaderamente quiero ser y voy a hacer las cosas que me hacen feliz y que yo decida hacer en el momento en que yo lo decida. Dices que tú estudiaste publicidad. Yo estudié publicidad en la IUP en Carolina. Luego estudié periodismo investigativo en Florida International University en Miami. Y también estudié internet marketing. O sea que tú tienes una preparación y estás trabajando en lo que te gusta y te apasiona. Bueno, ahora mismo sí estoy trabajando en lo que verdaderamente me apasiona. Te dejaste un trabajo regular, común y corriente, que pagaba bueno por seguir lo que te gusta. Sí. Como nosotros decimos, pobre pero feliz es. Esta libertad que uno tiene de poder manejar el tiempo, el calendario, de reunirse con diferentes personas y de poder crear lo que uno quiere hacer. Tener esa libertad no tiene precio. Pero, ¿te tiene que haber dado como que un poco de miedo o te trabajaste, trabajaste suficiente y ahorraste y guardaste y te preparaste? Yo intenté prepararme y tener unos meses de ahorro basado en las deudas que uno tiene, que soy el carro, el préstamo estudiantil, el celular. Y sí, siempre ponía una excusa, como que, ay no, el mes próximo. Ay no, es que quiero ahorrar un poquito más. Y un día yo tenía dos amigos que trabajaban por su cuenta y siempre estaban, yo sí, renuncia ya. Chica, olvídate de los chavos, los chavos siempre van a aparecer, cualquier cosa te mudas para casa de tus papás. Y un día coincidieron ellos dos junto conmigo y esa noche eso fue prácticamente un taller de motivación. Y yo ahí empujándome para que les diera fecha de renuncia y todo y ni un mes después renuncié. Así que crear una línea de tarjetas ha sido un sueño que tenías, uno de los sueños que tienes. Pues no, yo nunca pensé en crear una línea de tarjetas. Esto surgió de la nada, totalmente orgánico. Yo sí quería en algún momento pues trabajar por mi cuenta, ser mi propia jefa, como uno dice. Pero también era para tener un segundo ingreso para poder pagar mis préstamos estudiantiles. Y siempre estaba buscando ideas y leyendo de planes de negocio, etc. Y una noche, ya era súper tarde, me estaba durmiendo y estaba en Pinterest. Y es de estos días que casi a uno se le cae el celular encima, pero sigue mirando. Y había un meme, que no recuerdo ni qué decía el meme. Pero esto que te voy a contar ahora, todo surgió en fracciones de segundos. Yo lo veo, me río, lo traduzco al español, me parece mucho más gracioso. Y digo, pero es que esto me parece que estaría cool para una postal. Me transporto a la farmacia, a la góndola de postales y me veo mirando las postales. Que uno se tarda. Ajá, entonces no encontraba ninguna como la que ya me acababa de imaginar. Y al otro día, justo al otro día, yo comencé a trabajar con las postales. Y una muchacha que estaba trabajando en Yahoo, con una buena posición, que estaba trabajando en lo que estudió, y decide regresar a Puerto Rico, en un momento que Puerto Rico pues está difícil. ¿Qué te motivó, qué te empujó para venir para acá cuando a lo mejor te pudiste haber quedado más comodita? Pues dentro de la compañía en ese momento no veía que tenía oportunidades de crecimiento cercano, porque allá entonces también había una crisis económica dentro de la compañía también. Y pues yo dije, no, yo no tengo nada que perder. Yo no tengo hijos, no tenía hipoteca, mi carro estaba a saldo. Y nada, yo simplemente tenía que renunciar, vender el carro, coger mis cosas y venir para acá. Y así lo hice porque no tenía nada que perder. Si no funcionaba, pues buscaba trabajo. Y esa es la misma actitud que tienes ahora. Si ese negocio que acabas de establecer no funciona, ¿puede? Pues busco trabajo o me invento otra cosa. O sea, pero uno puede trabajar en donde sea. ¿Alguien te ha dicho, estás loca, eso es una locura, es riesgoso? Sí, cada rato. Y más cuando en estos tiempos que mucha gente perdiendo los trabajos, oyéndose, que de momento yo tome una decisión totalmente voluntaria de renunciar a un trabajo, un sueldo seguro para entonces experimentar y tirar la peseta como uno dice a ver si le sale todo bien. Pero hay mucha gente, pero otras, pero fue todo lo contrario. Tienes que tener una red de apoyo, aparte de los dos amigos que son cómplices tuyos, ¿verdad? En alguna medida. Pero tienes que tener como que una red de apoyo, tus papás, familiares, amigos. Todo ello y gente extraña. A mí me ha dado la mano gente que yo he acabado de conocer, ¿entiendes? Que eso es lo que más a mí me ha impactado. ¿Y por qué tú crees que te han dado la mano sin conocerte? Bueno, uno, tal vez le gustan mis productos, se identifican conmigo y todo. En verdad hay mucha gente buena, hay mucha gente buena que quiere ayudarnos. ¿No has pensado que tal vez sea que tú tienes seguridad, estás segura de lo que estás haciendo? Bueno, definitivamente tal vez lo proyecto, pero las inseguridades están, o sea, a diario. A diario. Uno, este, todas las mañanas yo me pregunto, ¿esto funcionará? ¿O siempre sale algo mal? En el plano personal, ¿eres arriesgada también? Sí, yo creo que eso es parte de la diversión. Pero sí, un poco, un poco. Uno se traza, ¿verdad? Unas metas a corto y a largo plazo, pero cuando uno es chiquito, uno como que se imagina cómo va a ser uno. ¿Cómo te imaginabas tú? Pues yo me imaginaba que a esta edad, a mis 33 años, yo iba a estar casada, con hijos, teniendo una buena posición, lo que la sociedad te presenta o te obliga a que uno debería hacer o hacer. ¿Y entonces? ¿No es? No, no, todo lo contrario, todo lo contrario, y me alegro tanto que haya cambiado mi visión. Me alegro un montón. ¿Por qué? Uno, soy feliz ahora mismo con todo lo que estoy haciendo. También yo creo que esas etiquetas sociales de un tiempo para acá me causan hasta estrés porque no le veo el sentido. Y más bien por eso, porque estoy siendo quien yo verdaderamente quiero ser y voy a hacer las cosas que me hacen feliz y que yo decida hacer en el momento en que yo lo decida. ¿Tienes como una filosofía de vida? No, esto de, para mí, ser feliz, yo creo que la gente, o yo, hablando por mí, no es que yo tenga ni siquiera un plan así de vida, es que yo si quiero hacer algo, lo hago, y ya, ¿entendés? ¿Solo porque quieres ser feliz? Sí, todo lo que me haga feliz. Yo creo que sí, dentro de todo uno va cambiando, este, tanto la mentalidad y el propósito de vida que uno tiene en esta tierra y pues se va encaminando a todo eso, pero básicamente eso. ¿Le cuestionas cosas a la vida? A las personas más que todo. Sí, a la vida no, a la vida, a la vida me ha dado todo. ¿Qué cosas te cuestionas así? Es más bien, pues, basado en la crianza, este, y yo creo que más que todo, de un tiempo para acá estoy un poco más consciente de lo que es ser solidario. ¿Qué cosas te gustan más de ti? Mi sentido del humor, eso es una cosa que me ha hecho conocer más personas, lo que estábamos diciendo de aventurera, eso me gusta mucho y me encanta aprender. Odio estudiar, pero me fascina aprender. O sea, es mejor irse de viajes y aprender así, porque te vas sola en los viajes. He ido sola, de trabajo, mucho antes, pero casi siempre voy acompañada de amistades. Porque viajar sola es aprendizaje. Sí, sí, totalmente. Uno tiene mucho tiempo para pensar y disfrutar de uno mismo. ¿Y qué no te gusta de ti? Soy bien desorganizada y despistada. Pero te echas a reír enseguida y se te quita. No, yo me enojo conmigo misma cada rato. Entonces, sí, he tenido que establecer como una disciplina. Afeité la cabeza, me sentí súper libre, me sentía como Gandhi. Sí, tú sabes, es bien cómico, pero sí. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Peluquería Verde Fresco. Uno tiene que crecer y abrir, abrirse a ayudar a la gente. Eso deja tanto dentro de uno. La gente no se da cuenta hasta que lo va a hacer. Solima, hay muchas cosas que han pasado en tres años y medio. Tres años y medio, sí, ¿verdad? ¿Pasa volando o no? Es un día a la vez, pero cuando uno mira para atrás es como si fuera ayer. Y ese recuerdo vive constantemente, te levantas y lo piensas. No, yo me levanto y pienso, ¿qué puedo hacer hoy para crear una diferencia? Y no pienso en eso porque si yo estuviera todos los días levantándome pensando en eso, no creo que me levantaría de la cama. Sí. Y no ha sido un proceso fácil, no solamente por la pérdida de tu hijo, sino porque has vivido unos cambios en ti que han sido trascendentales. ¿Cómo ha cambiado tu vida más allá de perder a tu adorado hijo? Pues mi vida era una vida bien privada. Yo toda la vida, desde que fui a la universidad, yo me fui a Emory, en Atlanta, para no ir a Boston y estar, tú sabes, con todos los puertorriqueños. Yo decidí coger una vida más sedentaria y viví así, en una burbuja, como yo digo, en mi casa. Mi casa era Grand Central Station, todos los vecinos paraban, siempre había happy hour. Y a Stefano le encantaba ver, mami, who's coming tonight, tú sabes. Hasta eso ha cambiado porque de la noche a la mañana uno se convierte en la mamá de Stefano. Y en realidad soy la mamá de Stefano y Ana. Y eso ha traído muchas cosas bien lindas a mi vida. ¿Te mudaste? Estuve en una mudanza para Miami, para poder pasar radiación y parte de la quimioterapia allá. ¿Cuándo fue que te diagnosticaron cáncer? Septiembre 11 del 2013. ¿Se te volvió a caer el mundo? No. ¿No? ¿Cómo tomaste la noticia? La doctora me llama a mi casa después de la biopsia y la secretaria me dice, mira, tienes que volver. Y yo digo, pero si ella me dijo que no podía guiar y me dice, ah, déjame preguntarle. Y me volvió a llamar y me dijo, no, que tienes que venir. Y yo dije, bueno, ya lo sabía. Y yo digo, algo bueno no va a ser. Pero me llevé a mi hija que estaba conmigo y cuando llegamos ahí, mi hija, yo sentaba en el escritorio y ella estaba como mirándome. Y yo dije, ¿quieres que Ana se salga? Y me dijo, sí. Y Ana se fue y me dijo, la biopsia viene en positiva. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? No tengo miedo, no tengo miedo. Cuando uno pierde un niño, uno se vuelve fearless. Y en momentos uno prefiere pensar, bueno, pues, me voy con él. Pero hay otros momentos que uno se realiza de que yo tengo todavía a Ana y tengo mucho que hacer. Y la fundación, de verdad, que es la que me levanta todos los días por la mañana, me dice, wake up and go. Y a ver cómo podemos salvar más vidas. Estuviste bajo tratamiento, pasaste por todas las etapas distintas del tratamiento oncológico. Afeité la cabeza, me sentí súper libre, me sentía como Gandhi. Tú sabes, es bien cómico, pero sí. Y me tengo fotos y llegó un punto que en CAP, dije, se acabó la peluca y no me la puse más. ¿Y quién de toda esa gente que está alrededor tuyo te brinda la mayor fortaleza? Ana. Ana. Cuando yo veo a mi hija, yo digo, la curva de aprendizaje que está teniendo ella a una edad súper corta, porque ella apenas tiene 17 años, que es la edad que tenía Estefano cuando se murió. Y yo la veo y yo digo, wow, esta niña, comparándome, cuando yo tenía 17 años, ella debe tener como 50. Yo me imagino que para ti tiene que ser bien difícil abrir un periódico o ver en televisión, aunque no tienes televisión. ¿No ves televisión? Yo tengo televisión, no tengo que hablar. ¿Y por qué no ves televisión? Pues porque en un momento, después de que murió Estefano, las fiscales me dijeron, mira, no veas tele, no veas periódico, para bajar el nivel de tristeza, de stress. Y para que no siguiera viendo las cosas que han pasado en Puerto Rico, los crímenes a mí me afectan demasiado. Eso, cada vez que ves un caso, ¿te llena la memoria todo lo que tú has vivido? No, cuando pasa un caso, usualmente que envuelve niños, sé que van a necesitar una ayuda increíble, ellos y sus padres, para poder salir airosos de las pérdidas. Como la hija de la fiscal ahora mismo, esa niña con apenas 5 años, yo sé lo que esa niña vio esa noche. Y ver a su mamá herida va a ser una de esas cosas que yo espero que no se le grabe en su subconsciente. Porque se queda grabado. Sí. Es como ver... Es como ver una película picada. Es como los slides rápidos. Y pues eso pasa, no me pasa todos los días. Me pasaba mucho al principio, ahora me pasa mucho menos. Porque creo que ya lo he trabajado. Dice que escribiste un documental. Sí. En el avión para Miami, dije, se acabó la cosa, abrí la computadora y abrí mi corazón. Y el documental que tiene que ver con los donantes, recipientes y las personas que están en el waiting list. Pienso que si lo logramos sería salvar la vida de tantas y tantas personas. Porque obviamente quisiera que fuera un documental que pasara por las estaciones de Estados Unidos y hacerlo en diferentes idiomas o como se pueda. Pero yo sé que muchas veces no hay que hablar el idioma para entender la emoción que uno puede ver en las personas cuando están hablando de corazón. Tiene mucho que ver también el hecho de que tú hayas conocido a todos los recipientes de los órganos de tu hijo. Que has creado ese vínculo tan cercano. Porque mira que estuviste ahí dando esa batalla para conocerlo. Sí, todavía me falta uno. ¿Te falta uno? Ese uno está en Orlando. ¿Y no quiere? Ese uno no está listo para conocerme, él es más joven, él debe tener 36 años ahora, es un americano y no está listo. Pero yo todos los días digo, él va a aparecer, va a aparecer en el momento preciso. Y mi hija está loco por conocerlo porque ella dice que es el más joven, es el que más se va a aparecer a ella. Aunque ella adora a Camilo. Camilo es, es la única persona que me puede regañar, es la única persona que yo escucho. Camilo es el que tiene el corazón. El corazón, sí, el músico. Camilo está brutal. Camilo estuvo conmigo durante todo el proceso de ir a visitar doctores, en la operación. Camilo es parte de tu familia ahora. O sea, es mi hermano mayor. Tú estabas preparada para manejar una fundación, tú estabas preparada para manejar un negocio porque los accesorios que los haces para la fundación, para recaudar fondos para la... ¿Tú sabías hacer esas cosas o...? Bueno, yo cuando llegué de Holanda, que me divorcié, esto fue lo que... Esto es my happy piece. Lo que me sacó de una de... Pero que me dio, pues claro, imagínate tener una familia que se ha roto, eso no era mi fin. Pero sí lo hice para salir de esos momentos y pues se convirtió en un negocio. Y ahora mismo estoy haciendo las colecciones de corazones, de Abre tu corazón, para ayudar a otras personas. O sea, la gente tiene que crear empatía, uno tiene que crecer y abrir, abrirse a ayudar a la gente. Eso deja tanto dentro de uno. La gente no se da cuenta hasta que lo hace. ¿Has tenido momentos en que flaqueas y dices, ay, tú sabes, déjame coger un break, estoy emocionalmente agotada? Sí. En este noviembre y diciembre, yo día de diciembre cogí un break porque estaba bien enfocada en los Transland Games of America y trabajando, acostándome a la una de la mañana, levantándome temprano a ver cómo yo creo ese fondo de dinero que necesito para llevar ese team de Puerto Rico de trasplantados de órganos, tejidos, médula ósea y cornea a Cleveland, Ohio, este verano y después a Salamanca, España, el año que viene, los World Transplant Games. Tocando puertas aquí y allá y te cansa. Es que yo soy una y, pues, por, yo tengo mucha energía, pero después de la quimio me he bajado un poco la energía. Subí y baja, pero, pero sí, esos momentos han pasado y digo, bueno, vamos a recoger velas, tener un break para Ana, being Ana's mom y este es su senior year, so tengo que estar ahí para ella. ¿Y tú crees que Ana se quiere estudiar aquí o se vaya a estudiar fuera? No, ella se quiere ir al Northeastern, así que si alguien tiene unas buenas conexiones, necesitamos un poco de pala. ¿Y tú estarías preparada para que Ana se fuera? Sí, sí. Yo no estaba preparada el año pasado para que ella se fuera a vivir con su papá y fue bien duro, bien duro porque de buenas a primeras decidieron, Ana se va para Holanda a estudiar y yo, el mismo agosto, que le digan, me la llevo yo, ok, pero esto es parte de la vida, uno tiene a los niños prestados y uno le desea lo mejor y que sean felices ellos y ella está súper emocionada y yo también. Y tú te sientas a veces y dices, ay Dios mío, esta vida que me ha tocado vivir, ¿cuestionan eso? No, no. Yo doy gracias a Dios todos los días porque mi hijo me ha dado una misión de vida que de otra manera, si yo la tenía porque yo tengo un corazón bien grande y mi papá siempre nos enseñó que uno tiene que dar, yo daba clases en la fondita de Jesús, los martes de arte y eso te pone los pies bien en la tierra. Y digo, gracias, gracias por las vivencias porque te hacen una persona llena de otro tipo de riqueza. Hablando de riqueza, pasa, obviamente me imagino que con la pérdida de tu hijo y con haber pasado la experiencia del cáncer, cambian todos los muñequitos, yo soy de las que digo que hasta los colores se ven diferentes. ¿Qué es lo que más valoras hoy? Wow, mi hija, mi familia, las pequeñas cosas de la vida, valoro ir, me encanta ir a los hospitales, ayudar a los pacientes, a llevarle abrazos y sonrisas porque la sonrisa es sana, y eso yo estoy clara, uno tiene que reírse de las cosas porque si uno coge las cosas bien en serio, eso te mata. Y yo, yo iba a la quimioterapia, me llevaba a mi perra, mi perra la enganchaba del palito, todo el mundo era como que, y yo, si es mi perra, it's like. Mira, la primera vez que yo te conocí personalmente fue cuando se estaba organizando la actividad para conocer a Camilo. En el museo de arte de Puerto Rico, y tú esa noche estabas como loquita, brincando, me parece estarte viendo brincando por los asientos de la sala del teatro, y entonces alguien se me sienta y le dice, parece loquita, ¿verdad? Y me dice, bueno, yo estaría loca, yo me hubiera vuelto loca. Y entonces estabas viviendo en ese momento como la ilusión de un proyecto, ¿verdad? De pasar por eso, de motivar a la gente a los trasplantes y que la gente lo entendiera mejor, pero a la vez habías perdido a tu hijo de una manera trágica, yo hubiera estado loca. Pensaste que en algún momento iba a perder. Esa noche, ¿no te acuerdas? Que yo me tiré a llorar, que yo no podía ni hablar, y dijeron, pues ella no va a hablar mañana, y yo no sé cómo. Yo digo, bueno, eso es el Espíritu Santo que al otro día pude llegar y estar con una serenidad, porque el día de la actividad sí estaba totalmente diferente. Y eso son regalos de Dios. Yo, cada vez que tengo que salir a hablar, yo digo, mira, por favor, mándame las palabras que tú quieres que yo diga y ayúdame, ayúdame a hablar. Y estoy dando charlas de motivación. Fíjate, me contrataron una compañía para dar charlas a sus empleados. Y eso me encantó. Me encantó porque veo el amor de la gente y que se interesan en cómo uno sale de estos momentos. Y sí tengo que decir que hay veces que yo digo, Dios mío, estoy bien tostada para estar así, o sea, sin llorar, y la gente se pone como, ¿cómo es posible que tú no llores hablando de tu hijo? Y yo, hay días que sí, pero son los menos días. Hablando de amor, ¿te has enamorado? No. ¿No te has vuelto a enamorar? No. Pero eso va a venir. He tenido unas terribles relaciones, este, bien, bien cortas y con personas que en verdad no entiendo. O sea, cuando uno está en este momento de que uno está pasando, sobreviviendo en el mar, vamos a ponerlo, si tú eras una tabla con un montón de clavos y estás agarrándote de los clavos porque si no te ahogas, las heridas sanan, pero no me ahogué. He aprendido un montón y yo era muy naif, muy naif. Y mucha gente, pues, sienten eso y lo utilizan. Pero ya llevo casi un año sola y concentrada en los proyectos y en mi familia. Y eso me da una paz increíble. No te rías, mamá. No, claro, yo no me estoy riendo por la pregunta, me estoy riendo por mi contestación. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Caribe Hilton, San Juan. Caribe Hilton, San Juan. Yo no soy de grabar cosas, ni de grabarme yo, ni de tomarme fotos sin camisa con este cuerpo petit que tengo. Bueno, pero... Nada. No, de verdad. Aparte de que es nuevo, me lo compré hace poco, así que no tiene mucho. ¿Seguro? Sí. Con todas esas cosas que tú tienes por hacer, vivir sin celular. Para escribir necesito una libreta. Yo soy de texto. Ajá. Tú me mandas un texto y yo inmediatamente te hago un texto, pero... Mira, pero 10 mil y me le hay que borrar. Sí. Los selfies así. Sí. Esas cosas así. Esas cosas. No, a mí no se lo me gusta. ¿Por qué tú crees que aún estás en este planeta? Porque tengo grandes cosas que tengo que lograr. Gracias a la gloria de Dios y al favor y a la gracia de Dios, que todos los días nos dan la oportunidad de abrir los ojos. Una vez estaba hablando de eso con un amigo mío, uno de mis mejores amigos, cuando él viene a Puerto Rico, nos vamos para la playa, allá en Aguadilla, nosotros le decimos a filosofar. Y lo que estamos viviendo es el ron frente a la palaya, y lo que estamos viviendo es ron frente a la palaya. Que es nueva diariamente, que se renova diariamente, que te da la oportunidad de vivir, y todos los días le encomiendo mis pasos, los pasos de mi familia. Si yo puedo cambiar el mundo de una persona, puedo hacer el mundo un mejor lugar. Uno no puede cambiar a la gente a menos que te cambies tú mismo. Pero aquí todos venimos a hacer el bien. No importa de qué religión te sea, pero también eso. Si tu vida íntima fuera el sabor de un helado, ¿qué sabor sería? El sabor de un helado. O pistacho. ¿Pistacho? O Rocky Road. Rocky Road. ¿Para la en? ¿Para la en? ¿Para la en? Mira que es Salted Carmel. Salted Carmel. Tiene dulce, tiene salado, sabores complejos. Es rico. Con caramelo, con cantitos de galletas. Crunch. Muy crunchy. Es probé el fresa. ¿Sí? Sí. Lo puedes combinar con mil cosas. Sabe bien en todo. Cuando lo probé cambió mi mundo. No te rías, Tomá. No, claro. Yo no me estoy riendo por la pregunta. Me estoy riendo por mi contestación. Sé el que te gusta. ¿Por qué? Porque tienen una mezcla de sabores, de la almendra y la textura, el marshmallow. Yo no sé para qué le hago estas preguntas. ¿Qué? Estaba esperando las preguntitas. Esa no me la esperaba, pero... Es el que me gusta. También. Y a ver, esa pregunta. Esa pregunta estaré. No, exacto. Tú me traes a contestarte aquí, ¿verdad? Yo te contesto. ¿Tú no eres normal? ¿Ven y no? Y eso que sí. Lo que yo bebo es café y escribo, no como es nada. No, no, no. Trabajo un poquito de vez en cuando. Voy a ti. Gracias. Gracias. No hagas que darme. No, para nada. Que te voy y te regaño. No, muchacha. Me jala por las orejas. Sigue siendo cool. Gracias. Gracias. Como tú. Gracias por la motivación. Gracias. Gracias.